Ella no está buscando amores, yo más creo que la enamore, solo quiere vacilar na' más, vacilar na' más. Mami, yo quiero un McLaren, que mi paputa lleva un McLaren, que esta mierda la hago por mi madre, que esta mierda la hago por mi madre, que esta mierda la hago por mi madre. Ella no está buscando amores, yo más creo que la enamore, solo quiere vacilar na' más, vacilar na' más. Ella no está buscando amores, yo más creo que la enamore, solo quiere vacilar na' más, vacilar na' más. Y yo ya tengo yo home, con esa p*** a mi me loco, con esa p*** a mi me vote, con esa p*** a mi me loco, con esa p***. Tú me llevas por la noche, me llevas por la tarde Me llevas por el día, me llevas todo el día No sé qué me pasa, que esto es lo que sea Lo que sea No me llego, no me llego No me llego, no me llego